Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Agradezco, por supuesto, a todas las instituciones y a todas las personas que hacen esto posible y les agradezco a todos ustedes, a cada uno de ustedes, estar aquí hoy. Yo soy un compañero. Siempre no he querido ser otra cosa que ser profesor. Y es lo que más alegría me da en mi día a día. Y ayer he dado mis clases y hoy estoy con ustedes y es, como digo, un momento de felicidad. Yo tenía un compañero que tenía dos charlas, la A o la B. Y toda la vida cuando decía, me han invitado a una conferencia, digo, ¿cuál vas a dar a la B? Y digo, bueno, ojalá yo supiera hacerlo así de bien porque me toca preparar siempre algo nuevo. No sé cómo lo hago, pero me da la oportunidad de algo que creo que se nos escapa, que es tiempo para pensar. Necesitamos tiempo para pensar, para saber lo que estamos haciendo, para saber si vamos por buen camino. Otro de mis profesores decía que cuando tengas que dar una charla, primero cuéntales lo que les vas a contar, diles lo que les vas a contar, luego cuéntaselo y al terminar diles lo que les has contado. Entonces voy a intentar seguir también ese camino. Una vez vi una entrevista a Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, y le preguntaban que si él sabía mecánica. Dijo que algo sí y dice, pero tú no necesitas la mecánica, no vas a tocar nunca un motor. Dice, ya, pero tengo que saber hablar con los mecánicos. Yo soy el mecánico. Yo me dedico, como han escuchado, al cerebro, y ustedes son los pilotos de la Fórmula 1. Todo lo que hacemos en educación se basa en el cerebro. Al final es un cerebro, el del profesor, el del maestro, maestra, profesora, interactuando con muchos cerebros en desarrollo. Y lo que espero convencerles es que saber un poco más sobre ese cerebro nos interesa a todos. También hubo un tiempo que yo estuve, antes lo hablaba en cultura, y siempre me acordaba una frase que decía, que Goebbels decía, cada vez que oigo la palabra cultura saco la pistola. Entonces, a mí me pasa con algunos de los términos relacionados con la educación. Cuando oigo hablar de modernidades me pongo muy nervioso, porque creo que lo importante lo llevamos haciendo bien desde hace milenios. Y creo realmente que es lo que es clave. Y todos hemos tenido algún profesor o profesora maravilloso que influyó en nuestra vida, que no tenía tecnologías, pero era un magnífico, magnífica profesora. Y son los que nos han marcado y son los que nos han hecho estar aquí. Y acuérdense o acordaros, cuando estamos aquí un sábado es porque se lo debemos a aquel profesor o profesora. Y así pienso que tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que os voy a contar? Algo sobre el cerebro. Cosas creo que básicas, pero confío que alguna interesante. Voy a justificar al principio en tres diapositivas por qué creo que esto puede ser merecer que dediquéis un poco de tiempo. Y luego voy a hablar un poco de la plasticidad neuronal. Cómo es ese cerebro y cómo cambia y qué cosas hacemos en la educación. Y luego estamos en la patria de Cajal. Entonces os voy a hablar también de Cajal. Porque lo hago en todas las charlas que doy en mi vida. Sea de lo que sea, hasta del plátano conseguí hablar de Cajal. Pero de educación hay que hablar de él más de lo que lo hacemos. Estas son las flases que planteaba. Es decir, la educación es el mejor invento de la humanidad. Y yo digo que estoy hoy rodeado de gente importante. Porque los profesores somos importantes. Aunque nos ningunen, aunque nos den un sueldo que no estamos de acuerdo. Lo que queráis, somos gente importante. Porque construimos el futuro. Porque los padres nos prestan a sus hijos para que les abramos las puertas de la vida. Y no tenemos que olvidar nunca esa responsabilidad. Porque al final, como os decía, somos las personas clave en la vida de la siguiente generación. Entonces, el tema de la plasticidad es que ese cerebro responde. Y responde a los retos. Y cuanto más retos le pongamos, va a funcionar mejor. Hay una analogía que tiene sus riesgos. Pero yo creo que nos puede ayudar a pensar, vamos al gimnasio para ejercitar los músculos. Pero nos planteamos menos sobre ejercitar el cerebro. Ejercitemos el cerebro igual. Porque si le pedimos cosas, va a responder. Y si le pedimos más cosas, va a responder aún mejor. Y ese es el punto clave. No tenéis, iba a decir, a veces nos venden con estrategias de marketing cosas caras. No hacen falta. Lo básico lo sabemos, lo que os digo, desde hace 3.000 años. Y yo creo que hay muy pocas cosas que se puedan comparar a leer un libro. Y el problema que no nos damos cuenta es que se está leyendo menos. Y yo, mis alumnos de universidad, leen mucho menos de lo que yo leía o mis compañeros. Entonces, esas cosas tan básicas no las prestamos atención. Se nos olvidan. O no las prestamos quizá toda la atención que deberíamos mejor. Y luego, os anuncio una cosa a los que sois más jóvenes. La vida siempre tiene reservadas para ti unas cuantas bofetadas. Y el que no lo hayas sufrido es que le vienen todas seguidas, ahora pronto. Entonces, tengo la sensación que protegemos sobremanera a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Tenemos que prepararles, no para evitarles los golpes, porque es imposible. Para que sepan encajarlos, aprender y levantarse. Y eso me parece también esas cosas clave. Tenemos que decir las cosas con claridad. Y decir que las cosas cuestan. Y las cosas buenas cuestan más. Y el trabajo es lo único que funciona. Y la magia, y el pensamiento mágico, y las recetas milagrosas, son siempre cuentos chinos. Y digámoslo con esa crudeza. O sea, este es el país de la magia. Yo digo, si quieres aprender un idioma, yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. No, lo que deseamos es un magnetófono debajo de la almohada y que por la mañana nos levantemos hablando alemán. Si queremos alecazar, sabemos lo que hay que hacer. Pero no, queremos una pastilla milagrosa. ¿Vale? Entonces, hoy mi reflexión, según venía para acá, era... No sé lo que les voy a contar, pero les tengo que decir. Estáis haciendo bien las cosas, pero no os dejéis seducir por cantos de sirenas. Entonces, aferraros a la esencia de lo que es el proceso educativo. Y entonces las cosas saldrán bien y funcionará bien. Vale, más cosas porque ya veo que siempre voy y quiero contaros muchas cosas, pero al final da igual, siempre quedarán cosas pendientes. ¿Vale? Entonces, tenemos que enseñar a trabajar el cerebro, a ejercitarlo, a usarlo. Y lo debemos decir, en mi universidad hay un cuadro precioso de mil quinientos sesenta y tantos que muestra una clase y es peligrosamente parecido a lo que hacemos ahora. Un señor subido, en una tarima, la gente abajo, unos dormidos, otros tomando notas, otros charlando con el de al lado. Y yo me siento reflejado cada vez que lo veo. Entonces, dices, sí que tenemos que conservar esas esencias, por decirlo de alguna manera, pero sí que tenemos que estar atentos a las cosas. Por ejemplo, ¿por qué se toman apuntes? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Pues el motivo es que los libros eran muy caros. Entonces, la solución es que te hacías un libro personal, aprovechando lo que el profesor resumía del libro que él sí que tenía en mi universidad, unidos con una cadena para que no lo robaran. Bueno, ya no tenemos problema. La información, los contenidos están por todas partes. Tenemos que enseñar otras cosas. Tenemos que enseñar, por ejemplo, a distinguir lo cierto de lo falso. ¿Por qué es fundamental? Porque ahora no es el problema conseguir información, es separar la que está bien y la que está mal. Y tenemos que cambiar esas cosas. ¿Vale? Bueno, esto es nuestra herramienta de trabajo. El cerebro humano se ha descrito como la estructura más compleja del universo. Mis colegas que trabajan en el cáncer, yo les digo, mira, el cáncer siempre es una célula, una. El cerebro humano son 86.000 millones de neuronas. Si no hemos conseguido todavía dominar el cáncer, dominar el cerebro nos va a llevar un tiempo. Pero también estamos avanzando a una velocidad vertiginosa. Y sabemos cada vez más. Y podemos hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, ahí os pongo, imaginaros, millón y medio de kilómetros de cable dentro de vuestra cabeza. Neuronas, glía, pero al final lo que más me importa es que ese cerebro cambia constantemente. Vuestro cerebro es distinto desde que ha empezado este congreso, esta jornada. Es otra cosa ya. Ya tiene recuerdos que antes no teníais. Ya tiene información. Ya ha reforzado algunos de sus principios. Ya lo mismo se ha puesto algún objetivo para los próximos días. ¿Vale? Hace poco, siempre me pasa cuando llega el día de San Valentín. Me acuerdo de él. Me acuerdo de Aristóteles. Aristóteles dice que el corazón contiene los sentimientos. Como todos sabéis, es falso. Cuando a alguien le trasplantan el corazón, no le trasplanta tampoco a la pareja del donante, sino los pensamientos, los sentimientos, los organiza, los produce nuestro cerebro. Tú eres tu cerebro. No otra cosa. Si algún día hubiese trasplantes de cerebro, que yo creo que nunca serán posibles, serían realmente trasplantes de cuerpo, porque la identidad sería el cerebro. Entonces, acordaros, cuando llegue el próximo San Valentín, acordaros de mí y dibujar esto por donde podáis, sino con ese corazón, con esa imagen de la Edad Media que nos ponen por todas partes, que ni siquiera se parece a la realidad. ¿Vale? Bueno, todos sabéis quién es, pero imaginaros que llegase y tuviésemos que decir qué es lo peculiar de los seres humanos. Yo digo, somos una especie especial. Y ahí os pongo, tenemos una inteligencia mucho mayor que la de cualquier otro ser vivo. Hay otros animales que tienen niveles de inteligencia, pero ni de lejos lo de los humanos. El lenguaje, la sociabilidad, ningún otro mamífero habría tantos individuos adultos en edad reproductora en tan pocos espacios. La religiosidad es otra cosa humana. La destreza tecnológica. Yo digo, hemos pasado en poquísimo tiempo de hacer hachas de piedra a mandar sondas más allá del sistema solar. ¿Os dais cuenta lo que es eso? Y cuando hemos buscado un lenguaje, lo que hemos metido es música. El pudor. Diferenciamos entre un espacio público y uno privado. Hay cosas que las hacemos de las puertas para adentro y otras que las hacemos de puertas para afuera. Ningún animal tiene algo parecido. El interés por las posesiones materiales. Todos los que hayáis hecho una mudanza me entendéis perfectamente. El arte. Algo que tampoco podemos explicar porque alguien dedica más horas a decorar el arco que a fabricar el arco. Pero es crucial en nuestras vidas. Y por último, tenemos sesgos. Y tenemos cosas que creemos y que no están bien. Y que las casualidades y la idea de competencias y todos esos sesgos. Ese sistema nervioso hace cosas. De forma muy rápida detectar patrones, clasificar, entender cómo funcionan las cosas. Desde niños, acordaros, siempre estabas intentando desmenuzar el juguete para saber cómo funcionaba. Hace predicciones y las pone a prueba. Domina conceptos y comparte lo descubierto. Podríamos seguir mucho más en la lista. Pero aquí ya tenéis algunas ideas para trabajar el cerebro. Por ejemplo, si quieres predecir el futuro, una de nuestras herramientas es planificar. Y planificar es fundamental. Y hay quien dice no, ¿cómo puedo yo trabajar la planificación? Bueno, vamos a organizar el próximo cumple. ¿Qué cosas tengo que hacer para mi cumpleaños? O vamos a organizar el próximo viaje o las vacaciones. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, todo lo que trabajéis va a mejorar. Todo lo que no trabajéis va a empeorar. Os pongo un ejemplo. Estamos en una ciudad romana también, que es otro tema que me fascina. Para los romanos, la educación tenía una base muy fuerte en la memoria. Un joven romano tenía que saber una serie de leyes de Roma, de historias de Roma, de principios y valores de Roma. Ahora la memoria es como que tiene mala fama. Aprender algo de memoria es como que es inútil o que no vale. Y yo os digo, es decir, ¿cuántos teléfonos recordabais hace 15 o 20 años? ¿Cuántos recordáis ahora? ¿Vale? Pues simplemente porque no estamos ejercitando esa función y en cierta manera se está perdiendo. Entonces, es decir, ¿qué queréis desarrollar? ¿Juicio crítico? Trabajar el juicio crítico. La planificación, el trabajo en equipo. Mis alumnos no saben trabajar en equipo. Se reparten la tarea como el botín los piratas. Pero solo hay un ejercicio muy sencillo. Es decir, ¿cómo lo habéis organizado? No, yo voy a hablar de esta parte. Muy bien. ¿Lo habéis hecho entre todos? Sí, sí, sí. Vale, pues tú ahora cambias y vas a dar lo de esto a hacer la prueba un día. Las caras de pasmo son para recordarlas. ¿Vale? Nuestro cerebro. ¿Por qué nuestro cerebro es tan grande? ¿Por qué el del gorila, que es lo que veis aquí, es mucho más pequeño? Tres cosas importantes. El gorila tiene esa cresta que veis... ¿A dónde está esto? Bueno, tiene esa cresta que veis encima de la cabeza. ¿Y por qué? Porque conecta unos músculos con los que hace una fuerza terrible con las mandíbulas. Pero los humanos aprendimos una cosa, aprendimos a dejar de comer solamente vegetales. Un gorila tiene que estar 15 horas buscando comida al día. Le queda poco para el resto. Tiene que dormir también. Dormir es fundamental. Mirar otro mensaje antiguo, pero que la evidencia nos dice si no duermes no puedes funcionar, no puedes aprender. Si tus alumnos están cansados, es imposible que aprendan. Y ese cronotipo cambia en la adolescencia. Se hace más tardío. Nuestros hijos, nuestros alumnos, cuando llegan a esa edad, por la noche están muy activos. y tú les dices mañana hay cole, mañana hay instituto. Pero les cuesta mucho. Si sabemos cómo funciona, durante la noche nuestro cerebro va a hacer tres cosas. Va a hacer el mantenimiento, va a limpiar todos los restos de la actividad del día. Va a seleccionar la información que ha escuchado esta noche y vuestros cerebros van a decidir de lo que yo os he contado aquí, lo que merece la pena que lo vais a intentar conservar y lo que no merece la pena que desaparecerá para siempre. Y lo tercero es soñar. Soñar creemos que es una forma de imaginar futuros. Bueno, ¿tenemos esta opción? ¿Hacernos más cabezones y tener cerebros más grandes? La respuesta es no. El parto es muy difícil. Sí, sí. Aunque sea hombre, lo sé. Hay tres puntos estrechos donde tiene que atravesar el bebé en el canal del parto y si no hubiésemos inventado las cesáreas perderíamos a muchas madres y muchos niños. No podemos tener cabezas más grandes. Entonces, hemos hecho varios trucos como, por ejemplo, plegar la superficie cerebral. En el mismo volumen tengo mucha más superficie cortical. Puedo poner más cosas. Os pongo otro ejemplo de cosas que un maestro puede hacer. Hemos descubierto que hay una zona que se activa cuando alguien nos cuenta una historia. Imaginaros lo que es que hayamos decidido evolutivamente para que nos cuenten historias tener una zona reservada en el cerebro. Eso es lo más que podemos decir de algo. Se supone que es la forma más antigua de educar. Contar vuestras historias a vuestros alumnos. Pedirles su historia. Pedirles que sus abuelos, que sus padres les cuenten sus historias. Y la otra opción es duplicar, poner cosas distintas en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Ventaja, duplicamos la superficie cortical. Problema, nos hemos quedado sin copia de seguridad. Si tenemos una lesión, normalmente perderemos una función. Vesalio pidió a su profesor hacer disecciones. y encontró que en el cerebro no encajaba con lo que decían los libros de Galeno, los sabios de la antigüedad. ¿Sabéis qué dijeron mis compañeros catedráticos de universidad? Se equivoca el cadáver, que no Galeno. Entonces, cuando os digan cosas que ha dicho un catedrático de universidad, acordaros de Vesalio y sus profesores. ¿Vale? Y también se dio cuenta de una cosa muy importante, que es la importancia, y me estoy repitiendo mucho, de la imagen. Vesalio se dio cuenta que para educar somos seres visuales. ¿Qué es lo que hizo? Ir al taller de Tiziano y pedir ayuda para hacer las imágenes de su trabajo. No dudéis tampoco en pedir ayuda a los que saben más que vosotros. Bueno, Francis Crick, con el que tuve el honor de trabajar en Estados Unidos, después de ganar el premio Nobel por descubrir el ADN, por el tema clave de biología del siglo XX, decidió hacerse neurocientífico. Y tiene esta frase que me encanta. Al final, una neurona no hace nada. Es un poco como nosotros. Uno suelto, no hacemos nada. Pero entre todos cambiamos al mundo. Y eso también lo hacen las neuronas. Ahora estamos interesados sobre todo en las conexiones, menos que en las propias células. ¿Vale? Y ese cerebro tiene una capacidad que a veces nos asombra. Esta muchacha, Cristina Sinhaus, tenía una enfermedad que obligó a estirparle, como veis en esta imagen, medio cerebro. Acaba de terminar su carrera universitaria. Lo que os quiero decir es que nuestro cerebro tiene un potencial. No quiere decir magias ni tonterías del 10%. No. Quiere decir que si tú le pides y tiene menos, probablemente te va a dar todo lo que necesites. Que tenemos cerebro probablemente de sobra. En general, a casi todos nos funciona perfectamente bien toda la vida. Trabajando las 24 horas. Nunca deja de trabajar. Bueno, luego, hay muchos temas que los profesores lo contamos mal. Yo, por ejemplo, pienso que contamos fatal la genética. Todo el mundo se piensa que somos como guisantes. Y no es verdad. Todas las funciones cerebrales, los comportamientos, no son nunca de un gen. Son de cientos y a menudo de miles de genes. Por otro lado, tenemos muy pocos genes, 20.000 y pico. Con lo cual, muchas veces, el mismo gen se utiliza para distintas cosas. Y contamos también mal las diferencias entre los hemisferios y muchos temas que sabéis que es lo que llamamos ahora ya neuromitos porque son ideas equivocadas. Los mapas del cerebro. Este es el que se ha utilizado todo el siglo XX. Los mapas de Brodman. Esto es lo que utiliza cualquier neurocirujano para estirpar un tumor. Y tiene mucho cuidado en esas distintas zonas para estirpar. Y con esto se ha trabajado, como os digo, todo el siglo. Pero las cosas... Se van y vuelven. ¿Vale? Entonces, estas son las teorías de los frenólogos donde tendríamos zonas específicas que tú podrías notar palpando la cabeza y a veces tú ves algunos análisis psicológicos que dices esto es la frenología revivida. Tenemos que luchar contra estas cosas y traer conceptos nuevos. A mí hay uno, por ejemplo, que me gusta que es la neurodiversidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cerebros son todos diferentes. Que igual que... Tenéis que pensar que en el siglo XX a los zurdos estuvimos un tiempo atándoles la mano izquierda. Que hasta el año 73 la homosexualidad aparecía en los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales de Estados Unidos y de Europa. Entonces, es muy probable que estemos haciendo moldes únicos para poblaciones diversas. Y tenemos que reconocer, valorar e incluir toda esa neurodiversidad. Bueno, aquí tenéis a Cajal. Y cuando yo vi esta imagen digo, pero ¿qué demonios lleva Cajal en el abrigo? Está en la estación del norte de Madrid despedido por alumnos y unos pocos compañeros porque marcha a Estocolmo a recoger el premio Nobel. ¿Sabéis cuál es esa cruz? Una señal que puso el fotógrafo para decir el profesor Santiago Ramón y Cajal el de la cruz porque nadie sabía quién era. ¿Vale? Y me temo que no estamos tan alejados. que no sabemos sabemos algo de lo que hizo pero hizo mucho más de lo que sabemos. Él levantó a sus espaldas no solo su trabajo personal no solo el de su escuela que es lo que contamos siempre. Él decidió levantar este país y rechazó dos veces ser ministro rechazó parece también una propuesta de ser presidente de la República pero aceptó ser presidente de la Junta de Ampliación de Estudios mandó a dos mil jóvenes a formarse al extranjero lo mejor y dijo estos cuando vuelvan serán los nuevos catedráticos y formarán a los nuevos alumnos. Entonces en 30 años consiguió avanzar lo que no habíamos hecho en 300 y esa es una cosa. Y luego tiene unas ideas que me parece digo si solo os contara esto a mi profesor que me enseñó la clase y me dijo si se van con una idea vete contento y si se van con dos vete a celebrarlos. Entonces si os quedáis con algo fijaros lo que decía Cajal aprender haciendo aprender haciendo a veces explicamos mucha teoría y decir no ponte en marcha es decir te quiero enseñar a escribir escribe te quiero enseñar a hablar en público habla en público la fuerza de la imagen sabéis que él quería ser dibujante quería ser pintor quería ser artista y su padre dijo que ni hablar la necesidad de actualización constante él se sentiría orgulloso de todos vosotros esta mañana que un sábado lo dediquéis a estar actualizando sobre cosas de vuestro trabajo la y perdón ah aquí la investigación como complemento de la docencia y aquí os digo tenemos que sacar la investigación de los centros de investigación necesitaríamos hacer un montón de investigaciones en vuestros escuelas institutos colegios porque ahí están las preguntas y ahí están las respuestas eso yo creo que sería el mayor cambio que podríamos conseguir no hacían falta grandes presupuestos y se podrían hacer cosas espectaculares ¿por qué? porque yo cuando tengo que dar una charla casi todos los datos que tengo son de países anglosajones y no somos iguales hay muchas cosas que son parecidas pero hay otras muchas que son diferentes ¿vale? entonces plantearoslo como un reto porque podéis hacerlo no hay nada que os lo impida siguiente la producción de materiales docentes originales yo he publicado muchos libros porque me gusta me gusta escribir pero ahora con internet con un blog con una página web tú puedes preparar unos materiales docentes propios espectaculares sin tener que pasar ninguna horca caudina sin tener que someterte a nada a la que no quieras lo podéis hacer y os recomiendo que lo hagáis también equilibrar la parte teórica y la práctica excitar la curiosidad y Cajal también habla de fabricar cerebros originales él se quejaba de que el sistema educativo de su época yo tengo la sensación no sé que los que eran los más brillantes de mis compañeros de primero de carrera ninguno terminó la carrera simplemente no encajaban en un sistema que era muy memorístico no puede ser que perdamos a nadie por cierto Cajal fue lo que ahora llamaríamos un caso perdido a los 15 años su padre le sacó y le puso de aprendiz de zapatero para que al menos tuviera un oficio estuvo un año poniendo mediasuelas y cosiendo botines entonces os ruego también cuando alguien nos diga este es un caso perdido dices sí como Cajal vale bueno la plasticidad neuronal no me da tiempo pero afecta a todos los niveles cambian los genes cambian las células cambian las conexiones y cambian incluso las zonas cerebrales imaginaros eso un avión que en pleno vuelo se estuviese reconstruyendo cambiando a una velocidad vertiginosa y ahora estamos viendo con las conexiones y se ha hecho lo que se llama el proyecto Conectoma Humano si a alguien le interesa luego os cuento un poco más 1200 voluntarios de los cuales de cada uno se sacaron 112 grupos de información un electroencefalograma por ejemplo es un grupo de información entonces mucha información ahora podemos operar con muchos datos lo que llamamos Big Data y el mapa ha cambiado y hemos pasado de 83 zonas en el cerebro a 180 la mayoría todavía no sabemos para qué valen pero imaginaros que es como que hemos descubierto un nuevo continente que ahora tenemos que explorar y poner nombres a las montañas y a los ríos y que nos va a cambiar también bueno un ejemplo de estas cosas que cambian yo digo que es la lista de los sentidos por culpa de Aristóteles también seguimos hablando de los cinco básicos 2500 años pero hay un montón de cosas que son evidentes todos tenemos un sentido del frío que no está en la lista de Aristóteles fijaros una cosa curiosa los receptores de frío el mentol encaja en el mismo receptor entonces cuando tomáis algo de menta aunque esté a la temperatura ambiente un dentrífico un chicle te da sensación de frescor porque está engañando a tu cerebro vale entonces pensar que tenemos sentidos del tiempo tenemos sentido de la justicia tengo un vídeo mira otra vez lo podría haber traído que son dos monos y a uno le dan por una tarea un trocito de pepino y al otro le dan una uva y el del pepino que ve que al otro le dan una uva por lo menos trabajo coge y le tira el pepino al investigador entonces somos muy buenos en la identificación de gente es para nosotros clave por esa sociabilidad que hemos dicho todos vosotros veis con claridad que A y C es la misma persona pero un ordenador probablemente dijese que A y B son muchos más parecidos ¿reconocéis a estos? vale pues eso lo que significa es que tenéis ya cierta edad porque mis lo probé con mis alumnos la semana pasada y no conocían a ninguno vale pero es otro tema interesante no os preocupéis que no os voy a examinar que con información fragmentaria o defectuosa nuestro cerebro funciona muy bien también luego la importancia del ambiente esto que veis aquí son dos cerebros de dos niños de la misma edad con la diferencia de que el de la derecha tiene un síndrome de alcoholismo fetal o sea su madre era alcohólica durante el embarazo vale entonces fijaros el impacto que eso tiene pero hay cosas que son más interesantes quizá os he dicho que el cerebro de nosotros tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas pero el de un niño de uno a dos años tiene el triple 200 mil millones de neuronas el cerebro de un niño con autismo tiene más neuronas que el de un niño sin autismo curiosamente pero el punto que me apasiona luego si queréis también esos cerebros para desarrollarse bien necesitan alimento el 60% de las calorías que ese niño consume se van a construir cerebro si el niño está mal alimentado ese cerebro no va a estar bien pero otra cosa que me parece maravillosa es que necesita cariño entonces si veis algún niño que no tiene suficiente cariño dárselo vosotros que sean vuestros abrazos que sustituyan los pocos que tiene en casa porque estáis ayudando a que esa persona tenga una vida completa con algo tan básico como los gestos de cariño venga esta me la paso los sentidos también los colores no tienen color ni los aromas huelen son todo construcciones de nuestro cerebro y os traigo un ejemplo creo veis aquí tres círculos veis el amarillo vale pues lo acaba de construir vuestro cerebro porque no existe tal amarillo esto al final es la misma historia del vestido ese famoso negro y azul amarillo blanco nuestro cerebro está constantemente interpretando y construyendo la realidad y está por ejemplo incluyendo recuerdos falsos todos recordamos cosas que jamás sucedieron entonces bueno y como hay esa neurodiversidad se supone que Van Gogh tenía protanopia entonces fijaros que su abanico de colores estaba muy centrado en amarillos y azules fijaros se me ha ido fijaros como pinta está pintando una realidad la suya lo que él ve nuestro cerebro forma un millón de conexiones cada segundo ese es el ritmo al que trabaja en estos momentos lo que está pasando en esta sala esta mañana y registramos información fuera del cerebro esto es otra cosa de esas que me apasionan a mí y a otros dos solamente en el mundo que son en un montón de cuevas europeas donde están manos como veis ahí hay esos 30 signos que se repiten no sabemos lo que es pero probablemente sea algo parecido a un lenguaje alguna información la mano ¿qué significa? está por todas partes si vais a Tapuerca a ver el Museo de la Evolución Humana está este hacha la hayan bautizado como Excalibur esto se dice que es la navaja suiza del paleolítico el borde es un corte un filo un cuchillo la base te permite machacar y la punta te permite perforar pero esta está sin usar y está en el sitio donde echaban los cadáveres y es de un color rojizo que no hay cerca las cuarcitas rojas más cercanas están a 30 kilómetros entonces lo que piensan es que lo echaron para sus compañeros que partían en un viaje a lo desconocido que habían fallecido entonces estas cosas yo digo que siguen también en nosotros ¿vale? y tenemos una máquina asombrosa que está en vuestro bolsillo en estos momentos en vuestro bolso yo hice una lista de qué cosas lleváis en el bolso últimamente hasta un teléfono pero fijaros por ejemplo lo fácil que es en vuestra tarea ahora hacer fotos hacer vídeos la de herramientas que podéis tener simplemente descargando una aplicación no necesitáis inversiones necesitáis ideas si os decía que un romano la función más importante cerebral probablemente era la memoria yo creo que en este 2023 la función cerebral más importante va a ser la creatividad es lo que va a definir el futuro de las sociedades y lo que nos va a interesar más en el futuro y luego ser conscientes del paso del tiempo entre el primer vuelo de los hermanos Wright y Gagarin el primer hombre en el espacio ha pasado menos tiempo que entre Gagarin y nosotros esto va muy rápido y vemos constantemente cosas y no podemos luchar yo digo cuando nos dicen hay que establecer normas para que no puedan utilizar el open eye digo no no tenemos que enseñarles a que lo utilicen porque lo van a utilizar si no es con nosotros a escondidas el juego nos encanta jugar nos encanta caminar las experiencias actúan sobre nuestro cerebro nosotros nosotros en laboratorio llamamos un ambiente enriquecido tenemos que dotar a todos nuestros niños de ambiente enriquecido de estímulos insisto cosas como jugar como oír música como practicar un instrumento como practicar un idioma todo eso genera nuevas conexiones y fijaros que no os digo nada que requiera cosas que no tenéis todos tenemos creencias peculiares la intuición nuestro cerebro muchas veces funciona de forma más racional pero también funciona de forma intuitiva y curiosamente el porcentaje de aciertos es parecido con los dos sistemas esto me lo salto también porque nos permiten todas esas cosas ¿vale? aprender formar conceptos razonar reconocer patrones innovar planificar comunicarnos resolver problemas y experimentar esto es el futuro y el pasado también bueno el poder cognitivo otra vez vi una entrevista a Obama cuando era presidente y estaban en la casa blanca y abrieron una puerta de un armario y tenía un montón de trajes iguales y le dijeron ¿y esto? y él respondió yo tengo que tomar muchas decisiones importantes cada día y no quiero perder poder cognitivo en pensar de qué color me pongo el traje así que les tengo todos azules como yo ¿vale? entonces nuestro cerebro funciona muy bien con subrutinas por eso es tan importante la formación de buenos hábitos porque a nuestro cerebro le encanta eso poder si yo hago voy todos los días por el mismo camino a mi casa con el coche no tengo que pensar por dónde voy voy pensando en otras cosas y dices he ido con el piloto automático hacer buenos pilotos automáticos construir hábitos creemos en cosas imposibles eso es parte y luego Sherrington es otro de los grandes cuando fue premio Nobel también cuando fue Pío del Río Ortega que huía de la guerra civil fue a verle a saludarle en español y dice el español que aprendí para leer a Cajal en su propio idioma tenemos asimetrías en el cerebro ¿veis estos dos círculos? ¿os parece uno más grande que el otro? ¿por qué? vale no caigáis en las trampas que están constantemente acordaros que esto es un terreno minado y los que tenéis una edad os acordáis de una serie que decía tened cuidado ahí fuera ¿vale? pues eso bueno nuestra memoria se actualiza constantemente el lenguaje el lenguaje es fundamental un día tenía una discusión me pidió un artículo para el país y dice sobre una universidad moderna y dice ¿qué tienen que aprender los universitarios en el futuro? y dije a leer y a escribir y se preparó un escándalo pero es que es verdad yo quiero que sepan leer y escribir pero leer un texto y sacar las ideas fundamentales y escribir con sus ideas y desarrollarlo para distintos tipos de audiencia y cosas así que no saben ¿vale? el poder de las palabras según les digamos un verbo u otro si decimos estos dos coches que han tenido un encontronazo o que se han chocado la gente calcula a distinta velocidad hay dos premios nobel que el experimento perfecto se les ocurrió mientras dormían hay uno que lo anotó en una agenda y cuando se levantó por la mañana solo veía borratajos no entendía nada de lo que había escrito y dice que pasó el peor día de su vida y por la siguiente noche le volvió a pasar lo mismo y dice en sus memorias cuenta no corrí más riesgos me puse el abrigo encima del pijama y me fui al laboratorio ¿no? y le dieron el premio nobel nos encanta explorar yo digo si pensáis en América los que pasaron por Berinja no se quedaron en California no se quedaron en los grandes campos se fueron hasta tierra de fuego donde ya el océano y los hielos no les dejaban ir más esos somos esos somos los humanos ¿vale? no todos los cerebros funcionan igual y hay mucho esa neurodiversidad que os decía esto que veis hay dos momentos en el siglo XX donde los zurdos murieron más que los diestros ya imagináis las dos guerras mundiales porque este era el mauser del reglamento entonces preguntaros si en algunas cosas les estamos dando a algunos alumnos herramientas que no son para ellos ¿vale? y luego ya termino creo que esta es la última y por cubrir el tiempo y tener para alguna pregunta los seres humanos hay quien dice eso Sagan hablaba de esa frase famosa que somos polvo de estrellas todos nuestros átomos nacieron o en el Big Bang o poco después en alguna estrella por eso dicen ahí que somos materia estelar desviada para otros somos como marionetas que nos marionetan pero Eddington dice eso somos aquello que hace la pregunta esa es nuestra fuerza y tenéis que estar preguntando siempre yo digo esos niños que están siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dicen que el que no pierde a ese niño es el que se dedica luego a la educación y a la investigación entonces no perdáis ese niño y nada más muchísimas gracias y ahí tenéis 10 segundos gracias hola buenos días gracias en cuanto a la importancia de la creatividad me estoy dando prisa las rutinas y crear hábitos ¿cómo afecta soy de primaria ¿cómo afecta a los peques el que los docentes estemos cambiando constantemente de centro como mínimo una vez al año en mi caso y creo que en el de muchos creo que las respuestas dependen de cada niño yo os he dicho por ejemplo que me interesa mucho el autismo entonces para un niño con autismo puede ser doloroso incluso porque necesitan esa estabilidad y eso el que su mundo sea estable les facilita mucho la vida para otros yo digo es más llevadero sin ninguna duda pero si al final en los seres humanos es muy importante el vínculo y el vínculo requiere tiempo y el vínculo facilita muchas cosas pero facilita también el trabajo entonces en un mundo ideal lo lógico sería tener una relación estable en el tiempo al menos unos años sí hola gracias por las aportaciones y viendo a pesar de la plasticidad entiendo que la etapa de 0-3 años es vital porque no es gratuita universal están los profesionales mejor pagados y mejor formados ahí y si está de acuerdo o por la plasticidad nos permite recuperar ese tiempo que no invertimos en esa edad sí es muy buena pregunta también vamos a ver no hay yo creo que se ha derrumbado el concepto de ventanas aprendemos toda la vida incluso a los si tú a los 90 años decides mi sueño ha sido aprender chino y te pones aprendes chino que es una cosa sorprendente en un cerebro pero también por ejemplo es una época fundamental que yo creo que a veces no aprovechamos lo suficiente en el sentido por ejemplo los temas de atención temprana muchas veces marcan una diferencia perdonadme que ponga el mismo ejemplo es lo que tengo más claro los datos niños con autismo o con sospecha autismo que van a atención temprana frente a un grupo control de la misma población tratados igual que no van a atención temprana al final el diagnóstico es un tercio menos entonces se supone que hay ese avance de cosas que preparas que lo consigues gracias a esa atención temprana que haya algunos que no caigan en el diagnóstico por decirlo de una forma que no me gusta mucho y luego lo veis por ejemplo cuando hay un sistema potente de educación en clase muchos de los mejores músicos sus padres son músicos porque empiezan a trabajar la música en esa etapa tan temprana como tú dices con lo cual estás consolidando unos circuitos neuronales que los estás preparando desde esa etapa muy temprana pero sí que quiero romper una lanza a favor de esa plasticidad también en toda la vida hay un trabajo que lo hacen alemanes que van a la India y cogen personas analfabetas y les enseñan a leer y a escribir les hacen un escáner antes y seis meses después y lo que encuentran es un montón de conexiones cerebrales nuevas en adultos gente entre 40 y 60 años entonces lo que os digo es decir no penséis que digas que ya se me han pasado los trenes eso nunca sucede con el cerebro humano hay cosas si la el niño lo que decimos como una esponja y absorbe todo con una facilidad pasmosa yo cuando mis hijos eran pequeñitos de bebés en una semana de repente hacían cosas que yo decía esto es alucinante que de repente te reconozcan o que de repente cojan cosas con la mano o que de repente no sé distingan a otros entonces nuestro cerebro está preparado para eso para aprender y hemos hecho este truco maravilloso que es la educación que implica que dedicamos muchos años a formar a la siguiente generación pero la gran ventaja y ya me estoy extendiendo más de la cuenta es que no tenemos que empezar de cero cada vez trabajamos sobre los hombros de la generación anterior y esa es el éxito de la especie humana Bueno yo creo que se ha acabado el tiempo hemos terminado justo en el momento así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos